Hola qué tal, muy buenas a todos, bienvenidos a un día más a Ringworld, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, faltaría más, vamos a ver qué hacemos, vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas, me imagino aquí a Zolotop, que la tía, o sea, fíjate, tiene un 20 en socialización, maestro legendario, o sea, en el planeta se habla de ella, o sea, imaginaos a la persona con más carismas que conocéis, multiplicarlo por 100 y esa es Zolotop, sabe de todo, o sea, que es decir, sabe lidiar con las personas, que flipas, le ha traído comida a Kanzaki, le habrá comido la oreja, me la imagino, mira, voy a traerle comida a Liz y le hablo a Kanzaki, le digo unas movidas, Kanzaki, hola, ¿me conoces de algo? No, me vas a conocer enseguida, ya verás, va a subir la relación, pero súper rápido, en cuanto, crucen dos palabras, eh, vamos a verlo esto, apenas interactuó con ella, va a subir un montón, eh, no ha interactuado con ella todavía, vale, la obsesión de Nick se ha intensificado, ay, mi cubo es cuadrado, es mi cubo, es mi cubo, vale, vale, ostras, está loco, y el cubo se mueve, vamos a hacer una cosa con el cubo, vamos a copiar el ajuste de esto, vamos a borrarlo, vamos a moverlo dentro de casa, porque va a subir la belleza a una barbaridad, y esto va a servirnos para cuando, mira, esta reserva, pegamos el ajuste, esta reserva, pegamos el ajuste aquí, y el cubo que vaya para arriba, Nick, llévate el cubo a casa, está mucho mejor, no, no, eh, ay, es verdad, vamos a hacer un ritual, y está en Kuldan, pero se va a poder hacer en 17 horas, bien, enseguida lo hacemos, eh, pero imagino también aquí a la, vamos a poner esta cama para que durma por ahora aquí en Zolotop, pero imagino a Zolotop diciendo, chavales, vamos a mover esto hacia arriba también, porque ahí va a molestar, porque no hacéis una prisión fuera, que tenéis aquí los chavales metidos dentro, si se vuelven locos, vais a tener un problemón, esto es el suelo construible, vale, ponéis ahí una zona, y metéis dentro de los prisioneros, y, ¿qué es para tener esto una cama? No, 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 si es por vuestro bien, no, bueno, claro, pues entonces lo hacemos, comiéndole la cabeza a todo el mundo, ¿y una puerta de qué? Tienes una puerta dura, vamos a hacer la de acero, puerta de acero, sí, eh, sí, va a ser de acero creo, vamos a poner aquí un suelo también, por supuesto, a ver, ponemos un suelo que sea muy vulgar, una baldosa de cemento, no, un suelo de hormigón, así, para atrás, algo normal y corriente, rosa de granito para llegar hacia la casa, hacemos esto un poco más extenso para no guardarlo todo con los pieses, y lo unimos por ahí, vale, quitamos superposición de suelos, quiero hacer el salto, o sea, salto adductivo, vamos a raptar a alguien más, no sé quién me ha venido ni de dónde, pero vamos a traerlo, y luego vamos a abrir este melón, porque he pensado que puede haber jugo dentro, a veces la gente que está en los sarcófagos de Kipto Sueño llevan jugo encima, podemos pillar a Liz, dale jugo, decirle, corre para allá, hombre, vete para allá, que estás aquí un montón de tiempo, antes de que te mueras, es la única cosa que se me ocurrió para salvarla, son neutrales, y mejoraremos la relación con ellos, de Liz, ¿cuántos días te quedan para morirte? 55 días, 5 días nos restan, vale, vamos a darnos prisa con esto, va bueno, por cierto, claro, si no cortamos árboles, ¿de qué hacemos eso? vamos a hacer el muro de pan, trapela, ya, masa madre, vamos a cortar todo esto, un robótico, una gringa, carga 15%, tú cuánta carga, 32%, pues te pongo en el grupo 1, le trabaja el primón, ala, venga a trabajar, este es el barredoide, el costeutoide, bien, te está recargando, 50 por 100 al día, bien, vale, vamos a ver, aquí los árboles haciendo chas chas, el cubo está dentro de casa, con lo cual la belleza de la casa ha mejorado un montón, ¿veis? es bonito, y esto hace que, por ejemplo, los requimientos de belleza, imagínate que es Maker, que está aquí Maker y tiene belleza bastante alta, si dotamos hacia la casa, reclutado no aumenta la belleza, sí, incluso así, ¿veis? aumenta un montón, y esto tiene que hacer que el humor suba, con lo cual, todo el tiempo que alguien esté a polvos del colapso, lo dejamos dentro de casa, y como esta habitación es compartida, incluye todos estos comedor, a poquito que ande por casa, va a estar más a gusto, ni como el cubo, va muy bien el cubo, la pela, vamos a poner los trabajos también, por ejemplo, a la chica de esta Zolotón, uno no apagar fuegos, en paciente un 2, aquí un 2, un 2 también, otro 2 aquí, cuidar niño no te acerques, básico un 1, mira, vigilante, ya puede reprimir los oblicos, que es a los oblicos que hay que decirles, por aquí no, pues yo se lo digo, perfecto, gracias, adiestramiento se lo quitamos a este chaval, se lo quitamos aquí, se lo quitamos también, cocinar no, puede cazar, incluso, vamos a investigar, tenemos, podemos resucitar, yo creo que el niño no esté enseguida, al tomboy, un 4 y otro 4 allí, perfecto, esto te lo quito, todo macas, que esto era el tema del cultivo, estos son los ruidos que hacen los robores, que dan un coraje, que las presas, hacemos la prisión, movemos esto de sitio, y ya está, ¿Qué pasa aquí? ¿Conoces Zolotop de algo? No, no me ha hablado ni nada, me ha dicho nada todavía, Martín Aguapresional es lo único que sé, que forma parte de esta facción tan terrible, Zolotop se ha visto abrumada por horribles visiones, divagando sobre cosas que solo ya puede ver, se recuperaron unas horas, uy madre mía, es que llevo ropas, y que eres nudista Zolotop, hombre claro, si llevo ropa así, no, no es nudista, ¿por qué? Vistiendo ropa, pues como se me dice que está lloviendo en Murcia, yo que sé, no te sé decir, vale, eso lo hacemos en dos patas, es una prisión de poca seguridad, pero no pasa nada, vamos a mover aquí unas cuantas camas, vamos a poner aquí camas para tener más prisioneros, porque vamos a hacer un salto último en dos patas, ya te lo cuento, cerramos esto para calefactarlo, que ponemos una hoguera, es más sencillo, más barato, no gastamos componentes, y para esta gente le sirve así, además le da luz, dos por uno, una cama ya no está asignada, Kanzaki, eso es, pero bueno, tiene otra para asignar, sin ningún problema, y así le damos esta habitación a Zolotop, que ahora mismo se va a venir a dormir aquí, con lo cual hay que llevar cuidado, designamos para colonos, no para prisioneros, vamos a copiar alguna cama más, de hecho, construimos aquí un par de copias, y luego nos sobra una cama también más, a ver si quiere hacerle alguien con mucho talento, se le da una buena cama, si no se le da una cama normal, y ya está, no hay problema, la verdad está intrigando por el cubo dorado, y eso del cubo dorado, ¿qué es? No lo sé, es que el cubo, a mí me mola, pero es de Nick, no, 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 el cubo es mío, mi tesoro, me recuerda un poco a Gollum, ¿no? Es un poco Gollum en todo esto, el cubo es mágico, primo, todo loco es ahí, Nick con su cubo, el cubo es mío, el cubo no me toques, el cubo que me cago en Dios, no te rayes, es que estoy contento de que está el cubo aquí, mi maravilloso, mira, mira lo que pone, mi maravilloso cubo, mi precioso cubo, me encanta, es tan hermoso, ay, es que cuadrado me di, es dorado, y ya está calentito, ¿tú barres? No, el robot que barre estaba riendo, voy a dejar al robot que barre un poco libre, porque estaba restringido, ah, no, ya está libre, ya puedo andar por todas partes, vale, salto adductivo, negociación de Kanzaki, bien, vale, próximo acuerdo comercial, tampoco va a ser muy bueno porque ya no tiene un gran talento para negociar, pero bueno, mira la grica, se queda aquí ya de vacaciones, te lo mando aquí a dormir otra vez, apárcate aquí, te duermes, primo, así lo tenemos cargándose sin generar residuos, ¿eh? ¿Qué hay que hacer es lo de los residuos? Resurrección, recofa, ¿cómo? Necrófaga, rapela, ah, vale, inductor de frenesí, vamos a, ah, perdón, perdón, me ha saltado esto, invisible al redivivo, me gusta, ¿tú te imaginas hacer espinazo redivivo? ¿Se lo podemos poner a un noniano? ¿Se lo podemos poner a un, tú te imaginas un necrófago? Sería un sistema súper loco, ¿que se puede hacer invisible? Esto ya no es para personas, esto para gente es de bien, ¿vale? Sí, vamos a abrir aquel menolo, a ver si conseguimos, vamos a moverlo de sitio enseguida, ¿verdad? No, porque lo va a hacer vigilante, Totonacash está entregado, ay, el cubo, a mí también me flipa, ay, el cubo, hostia, se nos va a ir la almendra a todos, tiene toda una pinta de acabar fatal, que te cuento, va a ser llévate a esta gente de sitio, porfa, no estoy asignado a vigilar rapela, y claro que en vigila ahora mismo no está tampoco, se le da la almendra a Nick, ¿vienes tú? A ver si no me tocan el cubo hoy, voy a poner a hacer un 4, ostras, qué miedo lo del cubo, tío, todo el mundo fascinándose por el cubo, esto es cada vez más perturbador, ven y cansa que quitemos camis de casa, y para que me clonáis si me estáis aficionando a sufrir, ya lo siento un montón Liz, capturar a Liz también, Claire Fox, hola Claire, ¿qué te cuentas? ¿qué hacéis aquí? No te lo podemos contar, ya, va a ser tenemos cooldown en esto, no, vale, Zolotop, madre mía, he visto, he visto cosas, te lo prometo, he visto, o sea, he cerrado los ojos, y de hecho, madre mía, espérate, normal y mediocre, esta, aquí para los prisioneros, y aquí le asignamos esta gama a la buena de Zolotop, esta es normal, vale, pues Zolotop tiene el escuartito ya, sí, sí, me vais a poner ahí la cómoda contra el somier, para que no pueda abrirla, sí, también, y la mesita, claro, así, más comodida, cuanto más comodida, más mejor, podemos hacer un salto productivo ya, o qué pasa aquí, sí, vámonos, viene Zolotop, no, vamos a traerla a ser vente aquí, estaba durmiendo yo, ya, pero te levantas, ¿a que sí? no, vamos a dejarlo descansar, ahí quiero abrir el melón ese mañana también, vamos a esperar un momentillo, hacemos cronofagia, vamos a probar si a Janet se le arregla la oreja, porque yo creo que se arreglan cicatrices, pero no crecen miembros, porque habéis dicho en comentarios, dijiste, vale, yo los últimos comentarios que he visto son del capítulo 17, estoy grabando por adelantado, que si le quitásemos el pie de madera a Totonaca, si huele crecía un pie, yo creo que no, pero no lo sé cierto, así que lo vamos a comprobar pronto, esto habrá que ponerlo en marcha, que la energía va a pegar un salto ya, vamos a encender eso, va, reparamos la casa, bueno, falta nos hace también, desde luego que sí, a ser en cuanto se levante, a ser rosaura y tal, vamos a hacer el ritual, salto adductivo, traemos a alguien más y estamos viendo el asunto, ¿se la salta dormida más o menos bien? no, se ha dormido fatal, no os coordineáis las horas, se ha dormido cuando sale de los rosaurandu, ¿qué tal? bueno, tengo, miren, desayunas, desayunas y ya está, no me hables con esa voz, la has puesto a tu rapela, ya verdad, un alpaca es autodomesticado, bien, a ver, vas a acabar en la olla, pero está bien, prima, vas a hacer comida para necrófago, bueno, igual siendo alpaca, esto hay que ampliar la zona de la basura, vamos a hacer una zona nueva para guardarla ahí arriba, voy a aprovechar de eso este joyito que hemos hecho aquí, vamos a reinstalar el taladro aquí afuera, que también debe dar granito en principio, cerramos esto, perforamos la montaña y hacemos una zona para guardar la basura ahí dentro, si no vamos a liarla que te cagas, Salazar, desayuna, levantate y desayunas, no de aquí te voy a dormir, yo hoy tampoco, estudio el obelisco terminado, vale, cansé que he completado su investigación sobre el obelisco corrupto, ha descubierto un método para desactivar el obelisco de forma segura utilizando esquiras Arqueotec, no podrás estudiarlo después de desactivarlo, vale, este es el que duplica, ni a no ser, perfecto, vamos al lío, salto abductivo, vamos a robar a alguien más, Zolotope está por aquí, salto abductivo, ¿quién viene? luego invoca a Asir, viene Janet, viene Kanzaki, viene Totonakas, y viene también Rosauran, Rosauran, así se va convenciendo en nuestra religión, una ofrenda aquí a los dioses primigenios, un poquito de bioferrita, vale, hemos reparado este, muy o menos mal, porque esto baja la fuerza de contención un montón, cuando reparamos vuelve a subir, flapa, Félix, ¿de dónde vienes? de los huipos jamón, madre mía, van a gastar aquellos de tensos que no te cuento, socoración protésico, te lo podríamos quitar, no me quites, lo necesito para algunas cosas, para algunas cosas lo necesitas, sí, pero mira cronofagia, vamos a dejar que coman, al menos, no, va a comer solamente Kanzaki, vamos a hacer otra vez la cronofagia, vamos a robarle edad a este, el objetivo es, no parece noniano, hay que obturarlo primero, ¿verdad? Félix, Kanzaki, cuando acabe llévatelo, Félix, ¿qué llevas de ropas? chale con antibalas, te vamos a desvestir, porque claro eso no va a servir, Kanzaki, equipate tú con él, equipate con esto, y el pantalón antibalas también, y esto también, solo Tom, equipate con este arma, que es mejor que la que llevas, ¿está bien codificado? ya, pues entonces no, Kanzaki, este noniano, vente Félix, y hacemos la cronofagia con Janet, a ver qué pasa, pero es una increíble, no te preocupes, si lo vamos a liberar, solamente es para robarle unos añitos, y ya está eso, psicofagia, no cronofagia, ¿quién es el objetivo? Félix, ¿quién convoca esto? Janet, que le falta una orejilla, si viene Kanzaki, si viene Aser, si viene Rosauran, y si viene Totonacast también, enfurecerá su facción, si están ya enfadadísimos, por lo que sea, 14 años le robamos, cuanto mejor ese ritual, más años le robas, madre mía, te imaginas, ahí Rapela con 20 añitos, ahora otra vez, a delinquir, Zolto va a venir a recoger una cosilla, y se va, no interrumpa ese ritual con mierdas, si te fijas lo que dicen, es todo como súper loco, comentó erraticamente sobre el vacío, murmuró sobre el fin de la existencia, murmuró suavemente sobre la locura del cosmos, suavemente sobre la fragilidad de los sueños, la engañosa verdad de los sueños, es la fragilidad de la cordura, la amarga ironía de la alegría, sombras siniestras, sombras siniestras, el engaño de la memoria, la locura del cosmos, al parque embarazada, bien toda la vez, dame tu edad, pegar, dame tu juventud, Félix, que no la te sirve para mucho ya, de repente le da artrosis a Félix, cronología completada, Janet, 14 años más joven, y ya tiene 46, tiene 60, ¿Janet ha crecido en una oreja? No, vale, no crecen miembros, ya tenemos claro esto, vale, perfecto, Félix Melor, bueno Félix, no te preocupes, vamos a, atendemos esto ya, aquí estamos descansados más o menos, si no, a ser, ¿qué tal? no hemos comido, no hemos comido, ahora vamos a comer, en cuanto comamos, vamos a dormir, venga, mañana abrimos eso, tampoco quiero yo forzarlos y volveros locos, energía mal, energía fatal, el tema este, esto gasta energía, 375 vatios, todavía no podemos hacer el suero para resucitar, oh sí, claro, ya está investigado eso, bien, vale, 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 apágame esto, gasta cuántos vatios, 250, apágamelo, por lo menos hace falta tenerlo en marcha, ¿qué más apagamos? la mesa de costura, por ejemplo, la apagamos también, vale, esta griega está, mente desmoronándose, ostras, Zolotop ha empezado a experimentar fuertes dolores de cabeza y pide ayuda, ostras, no puede pensar con claridad y está aprendiendo sus funciones cognitivas, Zolotop afirma que se ha tenido una visión del futuro, en cuestión de días su mente se desmoronará y será incapaz de realizar la mayoría de las tareas, la condición es actualmente reversible con tecnología suficiente, como un suero sanador mecanoide, pero pronto se convertirá en algo permanente, hay que abrir el melón ese, no creo que haya un suero, son súper raros de conseguir, pero tela, o sea, se le va a ir la almendra, sí, ostras, qué loco el tema este, ¿no? no suena bien aquello, no suena del todo bien por lo que sea, vamos a abrir aquello, a ver si suerte hay un suero, lo que va a haber casi seguro jugo, porque suelen llevar drogas estas gentes, esto es un petróleo y ya está, no es algo que se pueda aprovechar, es que el mapa es muy plano, es normal también, bueno, vamos a ir viendo, Kanzaki camina, mira cómo anda Kanzaki, es que si la liberamos, ¿dónde se va a ir esta pobre persona? si no tiene, no tiene, no es nadie, tío, no vas a liberar a tu clon por el mundo, tú imagínate, tío, qué cosa más loca, ¿no? tener un clon y liberarlo, energía, cuánta energía nos sobra actualmente, vale, están subiendo los vatios, ahora amanece, va a subir un montón, va a haber exceso de energía, en principio, tampoco sube tanto, pese a que aumenta la producción de los paneles, no sube tanto, pues estamos utilizando algún tema, no deberíamos, no, siempre gastan lo mismo, los elementos en Ringworld, vale, ahora sube la energía sobrante, vamos a cargar las baterías hoy, a ser salazar, ¿habéis comido? a ser has comido últimamente, sí, vamos a abrir el melón, a que el Totona casa has comido, no, pero está bien, vámonos, vamos a probar a ver qué pasa allí, Maker, vente, que estas cosas te gustan, ¿no quieres estudiar cultura? sí, pues vente para acá, vamos a ver qué pasa por allí, venga, Nick estaba cerquita, ¿cómo repela? ¿me vas a tocar el cubo? que no Nick, no me toquen los cubos por favor, no te preocupes, ¿y qué hacéis con esto? pues es que el otro día pasé yo, y me dio como un repeluco en la espalda, y entonces hemos pensado que aquí hay algo, vamos a romper la pared a tiros, para ver mecanoides, insectoides, no hay nadie, vale, ¿esto qué es? era anterioridad de tiro para Totonacast, tenía un 5, si no recuerdo mal, un 6, va a subir a nivel 8 o 9, quizás con suerte, si no un 8 seguro que llega, venido, vamos para adentro, vamos a partir de la caja, nivel 8, vale, ¿esto qué es? pulsador de skill animal, para volver locos animalitos, efector psíquico de onda ancha, de un solo uso, creado a partir de una skill arqueoteca, el pulso psíquico, llena las mentes inferiores, de imágenes de cerraduras, llevando a todos los animales de la región, una furia cazahombres, salvo los tuyos, bien, eso nos va a sentar muy bien, vale, es como volver locos animal, pero eso ya existía en Ringworld, vamos a abrir este melón, lo que tenemos que hacer, es poner a la gente muy cerquita, porque pueden despertarse a veces, con escudos de estos de distancia, y a lo mejor, si no estamos súper cerca, no podemos ni disparar, ¿sabéis? vamos a rodearlos, vamos a bloquearlos cuerpo a cuerpo, no queremos que nos disparen, sale uno con una escopeta, una escopeta automática, y te pone a caer de un burro, totalmente aquí también, detrás de la columna, primo, Maker, abre la caja, abre, ¿qué hay en la caja? a ver, de esfuerzo térmico, Maker, ponte aquí detrás, que igual te rompen la cara, quédate en la puerta, Salazar, vamos aquí cerquita también, ya no hay gente aquí también, ponte, ¿qué pasa por aquí? todo esto listo, 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 vale, perfecto, y todo no acaben de aquí también, iba a ser también súper cerquita, tenemos que estar cerca para fijarlos cuerpo a cuerpo, porque igual no te disparan, no hay un escudo de estos malo, y la liamos un montón, solo te va a ver la caja, la caja, la caja, ábrela, no, hay que licenciarlo para abrir, bueno, a ver, vale, esto hay, mira si no lo sabía yo, que llevaba esto un escudo, andá todo ahí, escudo terrestre, armadura marina, normal, cuerpo a cuerpo, son buenos cuerpo a cuerpo, no, y dar bien el buen cuerpo a cuerpo, no, pues a darle, a darle puñetazos, van a morirse igual, porque cuerpo a cuerpo lo matamos también, mira, los que disparan dardo, vamos a dejarlos disparar, Kanzaki, disparale a este noniano, Nick, disparale a este noniano, tú también, vale, Totonakar, disparale a este noniano, a este aquí también, a ser cuerpo a cuerpo contra este, Kanzaki, con tu pincho mágico, no, da igual, no, vamos a pegarle este cuerpo a cuerpo, a Aux, Salazar, estamos, pégale cuerpo a cuerpo a este otro, vamos a ver qué pasa aquí, maker, madre mía, los chavales, estos están zumbados en la cabeza, si lo estamos, Zoloto, vente aquí tú también, cuerpo a cuerpo, no tengo nada más repotida de rapela, ostras, han salido unos neanos de estos, están, no, no son rebeldes, no, no se ve nada, Zoloto, no dispares, eso es, así no nos disparan, que es lo mejor que podemos hacer ahora, ¿qué ha pasado ahí? tratamiento médico necesario, Janet normal, ya ha muerto, que tola y no te mueras, hombre, qué flojito soy, de verdad, coraje más grande, lleva una escopeta automática, anda Aux, estás vivo, vamos a depestirlo en primer lugar, vale, vamos a mandar, Rosalbran, atiéndeme a, Rickward se va, ¿quién es este? Lord mercenario, ¿por qué te vas? ¿por qué te, a ver, no lo mataré yo, pero lleva, plástico y componentes, sí que lo mataría, sí, sí que lo mataría, tiro en la cabeza, vale, perfecto, Nick, de medicina que tú, ¿qué tal? a ver, ya sabes, ya, atiéndeme a Simón, que igual le podemos robar unos años, unas cosas, Totonacas, atiéndeme a este neóniano, a Hattie, capturar a Hattie, ¿se va a dejar? sí, vale, le quitamos la ropa, perfecto, bien, bien, esto está bien codificado, ah, qué lástima, no te voy a ver si quiere ir, me vais a pegar un tiramé al final, con la tontería, vente, nos sobra, vamos a alcanzar a ese neóniano, y este tipo a Aux, lo hemos desvestido ya, en principio, no, hay que desvestirlo, claro, a ser, quitarle las ropas, desvestir a Aux, luego lo curamos, ah, qué bien esa armadura, enténdeme, y este tolais ha muerto, lleva una chaqueta, tampoco lleva tan buen equipo, esto que es una escopeta automática, Darby Avery, vale, está restringida, Janet, ¿qué te han hecho a ti? un golpe, esto no pasa nada con ello, esto está bien codificado, esto de aquí también, bueno, pues una lástima, no podemos utilizar las almas, pero podemos utilizar las almas, eso sí, no son al cazar Rayward, que lleva una armadura toda guapa a él, eh, no te vaya Rayward, ay, no me dispare señor, que le tengo que disparar, primo, y si te quemó, espérate un momentillo, no te vayas muy lejos, hombre, muchachos, no te vayas a ir, con lo gusto que vas a vivir aquí, así que luego que me robáis edades, flapa, madre mía tío, esto de matar gente así, nada, no, esto nos ha convertido, tan muerto tolai, bueno, deja los componentes y el acero, me gusta eso, haz nable, Rayward Cole, bueno, la vida, componentes, hemos perdido las ropas, lo único, pero bueno, está bien, plástico de acero para nosotros, esto para casa, para casa, para casa, le demos a la gente, ¿qué equipamos con la armadura? Asher, no, yo creo que Asher se lo merece tío, ha sufrido un montón, le han pegado fuerte y luego todo el tiempo, jugo o no hay verdad, no parece que haya jugo, ¿quién es este? ¿se ha levantado? ¿para qué te levantas tolai? hombre, me intento vivir, ya, ya, si, tiene sentido eso, y Simon, Simon, ¿quién eres tú? va a sinerte, pobrecito, no vales para nada, no vales para nada, pobrecito, bueno, te quitamos unos añejos, vamos a probar esto, ¿cuántos años le podemos quitar a Simon Skin, que se va a convertir en niño después? no lo sé, vamos a comprobarlo pronto, lo veréis, vale, licenciamos a estas gentes, bueno, se se está vistiendo con su armadura, es que Asher, me parece, habiendo perdido un brazo de una pierna, es lo más razonable, es que le demos una armadura al pobre hombre, vamos a limpiar la hera, que no sé ni lo que hay debajo, los organ, madre mía, el chaval se ha caído, se ha tropezado solo, se ha matado, se ha matado, se ha matado, se ha matado, ha ido ahí, ha hecho así, ha matado para pelado, y ha ido para el lado, Luciferio mola, pero sí que hay, sí que hay, sí que hay, bien, 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 Anzaki, administrar el aliz, el juego, se puede, ha habido un proyecto de operación, si no recuerdo de mal, vamos a hacerle una dosis, a ver si se pida, operación, administrar el proyecto, administrar el juego, eso es, van para dar el acuerdo, pero sí, para salvarle la vida, ya, pero ellos que saben, Salazar, échale aquí, la ideología lo prohíbe, vaya tela, tu ideología es lamentable, hostia, todo el mundo, Totonaca, es que mi ideología también lo prohíbe, ya, Zolotop, lo sobran, hostia, a ver, vamos a ver, que ideología lo prohíbe, la del, al final te damos un tiro, si alguien tiene que suministrarle esto, quien puede ser, Maker, es que no puedo, yo no, medicina, no me encarguéis, joder, Zolotop, pues dale tú la droga a este chaval, no requiere ahí cuidados, ¿por qué no se puede echar jugo go, tío, que ideología lo prohíbe, no está lo suya, no tengo muy claro esto, Nick, el cubo, que sí, Nick, el cubo, este es cuadrado, ya, ya, no sé, este no se puede operar a Alicia, echarle jugo go ahí encima, tío, ¿por qué? Pregúntome yo, vale, a ver si se va a morir antes de llegar, he hecho, ahora quiero ser, Totonakas, tíralo, tíralo ahí, quítale las ropas, por lo menos, Totonakas, Jati, no te mueras, que luego huele fuertísimo, vale, intentarlo curar, lo intentará curar, pero va a ser difícil, hemos fallado, tenemos que haber hecho eso antes, en fin, atender a Jati, uuuh, plástico acero, genial, pues viene aquí la puerta, ¿qué pasa? vamos a construir dos puertas en el interior, y luego una en el exterior, o algo así, bien, 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 no, de hecho vamos a tapiar esto fuertemente así, igual se despierta que el loniano y la liamos, vamos a poner aquí dos puertas normales, una y dos, ponemos la puerta gorda afuera, bien, plástico acero, bueno, si no viene de lujo, se va a morir el pobre Jati, debemos saber lo curar allí, pero me da miedo que se levantase, como nos ha pasado otras veces, y nadie puede operar de verdad a esta chica, tío, en serio, nadie puede venir a hacerlo, Zolotop, bueno, Zolotop estaba reclutada, perdón, igual es por eso, ¿no? ¿puedo ser? Liz, vale, vale, dale, dale eso, dale eso, Zolotop, como tiene un vende de socialización, pues eso, cuida a las gentes humanas, vale, vamos a recoger todo esto, no voy a permitirlo, Yayo, no, más componentes avanzados, genial, todo esto no va a venir de lujo, revólver normal, también lo podemos recoger, claro que sí, el Luciferion no, el Luciferion sube las stats de los personajes, pero tiene una cosa muy mala, y es que si te lo dejas de tomar, te mueres por lo que sea, acertas, pórtate esto, primo, vale, como estamos reclutados, eso ha sido un fallo mío, un misclick, un misclick, no, cerebral, un misclick en la cabeza, normal a veces pasa, ya está, bien, 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 vale, Liz, te vas a ir ya, es que Liz ya le hemos robado la psique, ya no hace falta más, ostras, Hattie no se ha muerto aún, pero mucho más extraña, que no se ha muerto Hattie, vaya tratamiento, Totonokas, ¿ha visto Rapila? Con un todo de medicina, no sé lo que estoy haciendo, pero va bien, me gusta mucho eso, Liz, ¿te puedo levantar ya? Subido de juego, vale, Liz, eres libre, se va a morir de frío, tiene temperatura y fuera, siete grados, no, vete, vete de aquí, lárgate, lárgate, vamos a mejorar la relación, aquí venga Zolotop, Zolotop, libera a Liz, Liz, ya te puedes ir, ¿qué me habéis hecho? Nada, le hemos liberado, ¿qué ha pasado? ¿qué sonido ha sido ese? Abstinencia cúbica, ay, no veo el cubo Rapila, ¿dónde está el cubo? Ay, el cubo, voy a ver el cubo, está el cubo allí, ay, la Virgen Santa, Hattie está aquí, vale, perfecto, capturemos a Hattie, Hattie no forma parte de ninguna facción, ¿vale? como personaje, ¿algo? No, no, no mucho, vamos a robarle edad, a ver cuánto es el máximo edad que se le puede robar a alguien, aunque creo que cuando lo robo esa edad una vez, ya no puedo robarle más porque la anula es la cabeza, pero igual, a ver si con presentanitos se hace chiquitito, se comprime a Hattie, ¿qué haces? Está portando componentes, llévate a Hattie, mete a Hattie allí, captura a Hattie, ¿lo rescatamos o lo capturamos? ¿lo rescatamos a Hattie? ¿de qué lo conocemos? Pues captúralo, el mundo quiere matarnos a Hattie, que le floten, pobrecito, Hattie con armadura, perfecto, el siguiente mejor tirador es Salazar, es que no me gusta porque Susie, que está siempre al borde del colapso, Janet tiene un 15, Janet es de las principales, me parece a mí que merece, merece una armadura, sí, sí o sí, forza la armadura de Marire, que es muy buena prima, mucho mejor que no llevan nada, que te cuento, una oferta única, un asentamiento cercano, Yermo Azul, tiene una solicitud comercial especial, les gustaría comprar 165 de oro, ¿vale? por una armadura de Marire, sí, 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 o sea, a este precio, vale 2.500, nos quedamos sin oro, ya sacaremos más, sí, sí, te lo acepto, 17 días vence Yermo Azul, ¿dónde está esto? Yermo Azul, vamos a cargar el mapa, cerquita, bien, hay que venir con alguien y ya está, ¿esto qué es? Whipple Jamón, aquí hay que venir también, pero es que tenemos muy poquita gente para venir, da miedo ir, porque igual vamos y el último que hacemos, ¿eh? Nick, ¿qué tal va Simón? Pues Simón, yo creo que ya no tiene peligro, pues captúralo, vamos Simón, mente para acá, vamos a sacar unos añitos, o sea, me refiero al revés, te vamos a poner unos añitos, ay, que no veo el cubo rápido, lanzar el cubo, ay, sí, el cubo, lanzar el cubo, el cubo, es loco, esto es el chaleco antibalas que llevaba, vamos a darle esto a Nick, Nick, tú no llevas el chaleco antibalas, vale, pues ímpate con esto, primo, vamos a pasar frío, después te fuerzas a vestir, te chaleco antibalas, ¿ya puedo ir a ver el cubo? Sí, vale, más jugo por aquí, hay droguitas, vamos a recoger esto, esto y esto, la capa se la ha quitado, Janet, con lo cual penalizará un pelín, no, vale, pues, perfecto, Nick, corre a ver el cubo, el cubo está por ahí, rapel al cubo, ay, mira mi cubo, ay, es que cada cuadradito, fíjate, y da calorcillo en las manos, ay, ya está, ya se me ha pasado, vale, perfecto, alguien reclutado por aquí, no, en principio estamos todos libres, bien, hemos liberado al IZ, habrá bajado, habrá aumentado la relación con esta gente, es que estamos en cero, ¿de qué fracción era? ¿te acuerdas tú? Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, de los IMS, no me acuerdo, no sé de quién era esta gente, da igual, lo hemos hecho, ya está, en investigación tenemos las cápsulas investigadas, ¿verdad? Cápsula de transporte, aquí estaban, sí, están investigadas, vale, para hacer regalos, creo que hay que hacer lo siguiente, madre mía, qué guarro que soy, no limpias ahí ni para adelante, ni para atrás, ¿eh? Otro, que lo cojo en el rapel, expandimos la zona a hogar, si no, aquí no vamos a limpiar jamás en la vida, y es que me necesito también, que venga el barrio, los barres, los santos pueden tener una celebración especial, los santos no son nadie, discurso de líder, impulsos borrales, mando de combate y juicio, perfecto, oye, pues bastante bien esto, ¿no? Janet, a ti te han curado, no era una contusión, eso no necesita tratamiento, un hematoma, y Rosauland también ha sido atendido, ¿verdad? Medicina hemos gastado algo, no voy a prohibir esta, porque si no igual la liamos un montón, puedes seleccionarla desde aquí, le das a la F, y gastamos solamente hierbas medicinales, ¿vale? bien, hemos hecho esto ya, pues esto no ha bajado la contención, 81, quitamos este y este, fuera esos dos, miras cómo estudia, Janet ha sanado por completo, y Rosauland también ha sanado por completo, bueno, pues aquí va a hacer rituales, pero como el copón que te digo, ¿eh? pues ya tiene el cerebro frito, eso es el pico oscuro, del huevo y por jamón, lo podemos liberar, de hecho, cuando se pueda, Simón, ¿qué tal? Tienes un oído biónico, ¿nos lo das? Lo llevo metido muy adentro, ¿eh? Como de adentro, lo que viene siendo en la cabeza, oh sí, no me digas, eliminar, ¿se recupera o no se recupera? Habrá que intentarlo, ¿verdad? Rosauland, inténtalo, es que Simón lleva una cosa ahí, vamos a utilizar medicina de la buena incluso, no estoy seguro que sirva de algo, pero vamos a utilizar medicina de la buena brillante incluso, una vez nada más, nada más, nada más, Rosauland, a ver si le puedo sacar, entiendo que al sacarlo se va a malograr, pero vamos a intentarlo, es la cosa, hay que intentarlo, tolerancia a la ambrosía, bueno, no es grave eso, obsesión por el cubo Nick, la obsesión de Nick por el cubo le ha hecho caer en un aturdimiento, va a construir una escultura para liberar la presión, ¿otra más? Ay, la pelada, el cubo es mi cubo, es que el cubo, ya, ya, ya lo sé, Nick, me estás perturbando la cabeza, te lo prometo, oh sí, el oído biónico, perfecto para Janet, Janet, es que lo que le falta a la pobre, oído izquierdo arrancado, bien, Simón, hostia cabrón, me voy a quitarle oído izquierdo lacerado, bueno, menos no ha sido arrancado, quieras que en algo salgo, vale medicina, de qué tipo, madera normal, mediocre, hay que hacerle una cama excelente, pues en la propiedad Janet, esta es buena, excelente, excelente, son las que hizo Nick, o sea Nick, perdón, es que la probabilidad de éxito de una operación aquí, es un 105, que no está mal, tampoco aumenta esto tanto, ¿no? ¿Cuánto es aquí? Un 110, nada, no es tanto, y en una de estas normales, un poquito más bajo, un ciento, ¿cuánto? Un 100%, mira, vamos a poner esta como como hospitalaria, vamos a operar inmediatamente a Janet, Janet, espera, si se lo vamos a poner en el pie, en el oído izquierdo, implantar, oído biónico, oído izquierdo, oído izquierdo, oído izquierdo, lo has hecho bien, Rapela, vale, medicina, ¿de qué tipo? De la de mundo brillante, no quiero malograr la prótesis, por lo que valga, viene Rosabran, que es el más hábil, Rosabran, ¿me operas a esta chica? voy a merendar primero, si no nos importa, no nos importa Rosabran, venga va, opera Janet, te pongo una cepa en la oreja, ya verás, seleccionamos la medicina Gritter World, y la prohibimos, para esto la gastamos, para cosas útiles, en principio, y el oído biónico que está allí puesto, Nick ha terminado su tutura del cubo, ¿dónde lo has hecho Nick? aquí, cubo absurdo, le trata un cubo multiplicador, cerca del centro, una manada de ardillas, está temblando de sombra, ante el cubo, ay, pues menos mi cuarto, me da pena, luego van a estar celosos, de su dormitorio, porque va a producir bonito, aunque esa es, foto de su perturbación mental, sin luz operar, boah, no sé yo, boah, menos mal, menos mal, primo, menos mal, oído biónico, bien, pues una cosa menos para ella, está genial eso, tío, hemos liberado a Liz, que era un paqueto, la pobre, que está fundiendo la nieve ya, pronto podemos empezar a sembrar, dos de abrimé y exterior, menos tres graditos, vamos a esperar, bueno, se puede empezar a sembrar ya, tranquilamente, porque lo que no va a pasar, es que se van a morir las plantas, es muy difícil que baje la temperatura, solo top está reprimiendo el obelisco, está reprimiéndolo, verdad, sí, hay que reprimirlo, no hay que dejar que crezca, oye, ni tan mal con esto, no se ha venido bastante guay, componentes avanzados, no hay sitio donde meterlos, por lo visto, está la casa llena de cosas, verdad, el almacén, que me gusta este todo apretado, pero a lo mejor, si no nos falta, por lo que sea, repelado, sí, puede ser que sí, esta mesa de, esta mesa vamos a moverla de lugar, que como, que se puedan sentar aquí los prisioneros, por lo menos, no se les vaya la llena, que haya que matarlos a todos, y zona para baterías, vamos a reinistrar esto por aquí, debemos hacer una cosa, cerrar esta habitación, por completo, poner las baterías, dentro, no pueden arder, tío, eso es peligroso, es peligroso repela, mira la puerta, copiale, pongo de ahí inmediatamente, dos componentes, ahí estamos, una puerta, buena, baterías hacia el exterior, pero sin posibilidad de que reviente todo, ¿no? Maker, ¿cuándo te vas? en cinco días me marcho ya, vale, no hay prisa, pero ve haciendo las maletas, cago un rost, vamos a hacer más estanterías, aquí hay acero todavía, vale, es que aquí sobra el acero, acero aquí no, por favor, vamos a mover el acero para afuera, el acero lo dejamos ahí, y así podemos guardar los componentes, si no, componentes avanzados para el multi-analyzer, por ejemplo, van a hacer falta, hay que repartirle el oro a los chavales, aquellos que nos lo han pedido, meteorito mineral de plata, hombre, qué de lujo esto, ah, perfecto, minar la beta entera, vendrá Nick, está muy lejos del cubo, rapela, te lo llevo para allá, si quieres, hombre, esto del cubo, se nos va a ir la flapa a todos, ya ni ya puede caminar, la capa la vamos a recoger, en cuanto vaciamos esta reserva, vale, vamos a copiar esta estantería, la ponemos por aquí, y la vinculamos ambas dos, vinculamos los edificios, listo, queda madera, 37, nada más, vamos a estar yendo más, no, hay que cortar más árboles, lo va a hacer cansar, aquí no hace falta ni siquiera despertar a los robóticos, aunque los agricas deberían estar despiertos ya, de hecho, veis el otro agrica, ¿dónde está? ¿cómo? ¿estás trabajando agrica? onda, qué eficiencia, por Dios, venga, vamos a poner los dos agricas, este al grupo número uno, a trabajar también, ¿cómo? ¿pipi? vale, hacen soniditos raros, talar árboles, aquí un poquillo va, venga, no, cuidado con ese rapela, que te lo cargas, vale, para el suelo, el de resurrección de los necrófagos, hay que eliminar uno de estos, hay que talarlo, pero hay que ir a la receta de cocinado, y dejar de cocinar con carne, si no la leeremos un montón, comidas buenas, si quitas la carne, no se puede cocinar con carne, y comidas sencillas, sí, pero vamos a adaptar solamente vegetoides, ¿vale? Gansaki, que más agurea con ojo porro, claro, diría, y ahora cago yo con la vida, pues Gansaki, ya estás, Jati ya puede caminar, qué lástima, Jati, que estás ahí atado, esto no se limpia tampoco, no sé, no me gusta, pero tampoco me hace mal, acero, bien, suelo de resurrección necrófaga, vale, 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 aquí esta reserva, como la hemos priorizado un montón, están dejando los recursos en el suelo, claro, prioridad de esto va a ser baja ya, pues solamente para dejar la basura, vamos a hacer una zona, mira Janet, construyendo el autocargador, perfecto, ahí de visto tía, hay que hacer aquí una, una pequeña estructura, un muro de granito, voy a tirarlo por aquí delante, así sencillamente, ponemos una puerta de granito también, y guardamos aquí los residuos, la basura básicamente, los residuos tóxicos, vale, por si se rompe, que no se rompen en mitad de la casa, si no vamos a, también es difícil, se disuelven 8 al día, bajo cobertura, o sea, en 8 días, bajo cobertura, bajo techo, en 15 días, con lo cual, aunque se vaya la energía, 15 días es muy difícil, si vemos que se pone peligroso, entonces buscamos una forma de quitárnoslo de encima, Kanzaki trabajando, genial, hemos hecho la balda esta, vale, su resurrección mecanoide, necrófaga, bien, vale, vale, es porque hemos cortado el arbolito aquel, sí, entiendo que sí, súper rápido además, ha sido muy rápido esto, no tiene sentido, ¿verdad? Sí, porque es de aquí, vale, vale, sí, eso es, Kanzaki, dígame, Raperier, que se le maté Tomboy, que da Tomboy a la familiar de alguien, tío, de Kanzaki, ¿no? Tomboy va a hacer ahí, quiero comer, como de resurrección, cinco horas, bien, tenemos aquí por lo menos un tanque para tirarlo a pelear, y los sueros estos guapos, ¿no? ¿no se fabrican aquí? ¿se fabrican aquí quizá? Placas necrófagas, onda bioferrita nada más, púas necrófagas, corazón suprarrenal, ¿cuál es mejor para hacer? ¿permite qué cosa? Tasa de hambre más 15, se mueve a atacar a velocidades increíbles durante un breve periodo de tiempo, pero come más, vale, ¿el siguiente que hay cuál es? Corazón corrosivo, escupe cosas, ácido fuerte, se puede apretar desde la boca del necrófago, esto no aumenta la, se pueden poner varios corazones, no creo, ¿verdad? Solamente uno, entiendo, sangre y metal este endurece la piel, básicamente, ¿no? vale, más resistente al daño, un breve periodo de tiempo, vamos a poner este de que corra, me habéis dicho que es la leche, así que vamos a fabricarlo, a ver qué pasa, tomo y en cinco horas, estar por aquí caminando, no, 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 podemos capturarlo, incluso liberarlo después, ¿verdad? Porque este si lo liberamos es nuestro o no, creo que no, este forma parte de la facción como tal, ostras, cuando resucite ya no es nuestro, ¿verdad? No tiene pinta de que sea nuestro, ¿a que no? Lo voy a capturar por si acaso, aquí, sí, porque me da miedo que se levante y no os parte la boca, y aquí hay que sacar bioferrito, aunque no hay tanto bicho aquí dentro, vale, esto está conectado, pero falta el cable ecléctico, ponemos el cable inmediatamente, sin energía, imagino que también la puerta bajará a su fuerza de contención, ¿la has hecho? ¿esto está en esta línea? Sí, está en esa línea, vale, es que como este es un poquito más largo, me he confundido, fuerza de contención, 81, esto fuera y esto fuera, vale, Janet, ¿vienes tú? Obsesión por el cubo, el cubo de chocar en un aturdimiento, voy a construir, ¿hace de tu cubo rapela? ¿De qué lo vas a hacer? De tierra, qué puto loco, tío, está dando pánico este hombre, de verdad, ¿eh? Oblisco terminado, vale, podemos desactivar el de aquí arriba también, ¿eh? El de las mutaciones, que ya el Serbamaker era un tentáculo, me gustaría como poner gente, un poco en plan, no iba a decir Mengele, no, está muy mal traído eso, pero experimentos así en plan, ¿para qué? No sé, porque se puede, el lequeófago está aquí atado, don boy, es que no sé, tío, si es nuestro o no, ¿cuánto le falta para esto? Dos orillas, ¿puedo liberarlo a ser? No sé qué hacer con él, no sé qué hacer con él, la verdad, os preguntaré en comentarios, como este es el último que voy a grabar de esta serie, de este tirón, me refiero a esta tirada, os preguntaré, a ver qué me decís, pero no tengo muy claro eso, Maker, ah, tú dormes ahí, es verdad, perdóname, me he confundido, está listo, el obelisco retorcido para mutar a alguien más, ya, pero me da miedo, tío, hay que hacer el extractor de bioferrita, no creo que valga la pena, por lo poquito que hay, vale, fuerza de condición de esto, ¿cuánto es? 158, ahora sí, esto es otra cosa, vale, esto es otro asunto, esto está descentrado, lo sé, lo sé, lo cambiaremos en cuanto se pueda, bien, así que 168, porque este está apuntando aquí, perfecto, aquí ya no se ha vuelto a escapar nadie, 179, ni tan mal, oye, se ha intensificado la obsesión por el cubo, ostras, se te va a ir a la almendra, tío, hay que estudiarlo, obsesionado con el cubo, cuando llegue a 100, ¿qué? no puede dormir, ¿no? y trabaja súper lento, porque está todo el rato ahí en el cubo, el cubo, el cubo, el cubo, es todo cual, vamos a estudiar esto rápido, vamos a tirar, vamos a liarla un montón con esto, ¿eh? es capaz de influir, ostras, la investigación del cubo dorado, por parte de A, se ha revelado más, es capaz de influenciar psíquicamente, a cualquiera que interactúe con él, aquellos bajo la influencia del cubo, experimentarán un tratamiento extremo, si se separan de él, creo que puede haber una forma de desactivar el cubo, pero tendrá que estudiarlo más a fondo, pues sí, porque al final no va a comer el cubo, ¿eh? Totonaca, no hemos cocinado nada, sí, están aquí las raciones dentro, Rapela, vale, vale, perdóname, no, no te pidas perdón, Rapela, bueno, no te preocupes, gracias, y los necrófagos, ¿qué? me salió fatal tener aquí a Tomboy atado, la verdad, y Wilkinson tenía familia también, ¿no? Sandra Huck, ha muerto Sandra Huck, Sandra Huck murió, no sé, no sé si liberarlo es buena idea, si no va a atacarlo, he visto de color rojo, me ha dado miedo, tío, me suena que antes no era de color rojo, antes de morirse, me suena a mí que no, lo que hay que hacer es hacer una infusión necrófaga, pero tienes que hacerle un colon, o puedes ser un prisionero, eso es lo siguiente que tenemos que ver, claramente, eso es lo siguiente que hay que ver, ¿se hacía aquí o no me acuerdo? está apagado, acabo de verlo también, por cierto, infusión necrófaga, a ver, vamos a comprobar esto, no me acuerdo, infusión necrófaga, perfilado bioférrico, prerequisito, sí, una operación quirúrgica, que en fondo una persona vive, una esquina arquitecta, forman, vale, vale, o sea, tienen que ser tuyos para volverlos, ahí tengo mis dudas, lo probaré, lo probaré fuera de cámara, os lo aclaro, si no me lo decís vosotros, para el siguiente capítulo, lo probo yo fuera de cámara, y lo confirmo, lo demiento, es que no tengo nada claro mismo, no estoy seguro del tema, alpacas habría que cazarlas, o que domesticarla, puedo domesticar tranquilamente, tenerlas en casa, reproduciéndose como salvajes, ¿cuánto gastamos aquí? nutrición acumulada, catorce, consumo ocho, crecimiento nutricional siete, pues es cuestión de ampliar el corral más, porque madera va a haber, de hecho, mira, si hay árboles ahí, ampliamos el corral un poco más, y así no hay que hacer tanto en, al menos en verano, en primavera, que coman ellos solitos, y ya está, que luego vienen y los atacan, pues habrá que ampliar esta zona de aquí, de luego que sí, de hecho, fíjate, la zona del algodón, esto es algodón, no, esto es heno, vamos a borrarla, vamos a hacer esta habitación, donde guardamos los animalillos, vamos a moverla de sitio, para darle más capacidad, y lo hacemos aquí, por ejemplo, vale, vamos a hacerlo más grandote, porque al final, vas haciéndolo chiquitito, y va a ser esto ampliable diez veces, y ampliamos el corral un poco más, bien de animales, si queremos tener necrófagos, tienen que tener carne para comer, tiramos esto por aquí, aumentamos un montón la zona esa, y listo, los árboles no se reproducen tampoco, no se pueden esquejar, por lo visto, está todo sembrado, no, sea antes psíquico masculino, esto le va a sentar de lujo a Asher, por ejemplo, tiene sensibilidad psíquica, ahora aumentada, de hecho es un más veinticuatro, por ejemplo, en Nick un dieciséis, y en Rosalban, que tiene sensibilidad psíquica, un veintidós, perfecto, vamos a hacer, vamos a, si ponemos esto apagado, evidentemente vamos a fabricar, lo que yo te diga, vamos a hacer otro pinchador de nervios más, mmm, sí, ostras, que rápidos sois, es más rápido que el sideral, macho, abrimos esto y esto, y cerramos aquí esta estructura, y podemos guardar los animales lejos un poco mejor, vale, perfecto, si trabajan muy rápido, además recuperamos árboles, eso está genial, el objetivo es que haya una cantidad de nutrición, que pueda aportar el corral, muy superior a la de los animales que entro, para que crezcan las planticas, y no haya que venir a echarle seno, así podemos guardar el hino, para momentos turbios, donde por ejemplo, venga una lluvia tóxica, haya que encerrarlos, y darle de comer aparte, lo que sea, y estos nianos de aquí, pues no sé qué haremos, o algún ritual raro para comer en la oreja, ¿se puede hacer ya la conversión? no, en tres días, a ser, pues déjale de la rosaura en lo suyo, que le queda poquita certeza, bueno, ha ido subiendo, no me digas, convertir a rosaura, no me coma la oreja más a ser, ya te lo digo, que siempre que sí, vale, así con el ritual, lo convertiremos seguro, madera aquí dentro, y granito también, ya, esto es un pequeño error mío, pues si ponemos granito, debería ser aquí, bloques de granito, de hecho vamos a filtrar, prohibir todo, ¿le has hecho, ha dado a prohibir todo rapela? sí, acero, madera, uranio, no, uranio no, bloques de piedra también aquí, vale, prioridad de esto, crítico, vamos a poner lo importante, pues estas son preferidas, para que venga allí, el material, si no dentro, el visonte comenzó a alejarse, hemos roto el corral fuerte, ah, me he cargado este pisi, vale, vale, es culpa mía, evidentemente, cerramos esto por aquí, esto por aquí, ponemos una puerta de corral, de qué tipo, de lo que sea, me da igual, trampilla, animal, de lana de alpaca, fetén, ahí y listo eso, hay que venir con alguien, hacer esto, imediatamente lo sobran tú mismo, ay, que se van a ir los esos, ahí estamos, pero termina, no, yo no puedo, salazar lo hacéis tú, no, maker, no, es muy curioso, te llamas maker, no valgas ni para hacer nada, vamos, no valgas para hacer nada, se van las alpacas, ya no te construyes esto porfa, es que lo dejáis abierto, se van, claro, ya, ya está, ya la capturamos y listo, inductor de frenesí, construye estructuras impulsadas por esquirlas, que generan un frenético campo psíquico, para que cualquiera que esté cerca, se mueva y trabaje más rápido, sin embargo, la inestable energía emocional, crea una tendencia a la violencia, que irrita a cualquiera que esté cerca, estoy por incorporar a esta gente como de la colonia, pero colonia segunda clase, ¿sabes? Y ponerles ahí lo de que no duerman, que se muevan súper rápido, o algo así, va a acabar fatal esto, gente, lo que vamos a hacer, como os decía, que estoy grabando así para stackear, para que no falten episodios el fin de semana, vamos a dejarlo por aquí, nos veremos en el próximo, que sea dentro de muy poquito, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto guapes, chao, chao.